Mi alma, Federico García Lorca, Diciembre de 1919. La sombra de mi alma huye por un ocaso de alfabetos, niebla de libros y palabras. La sombra de mi alma ha llegado a la línea donde cesa la nostalgia, y la gota de llanto se transforma al abastro de espíritu. La sombra de mi alma. El copo del dolor se acaba, pero queda la razón y la sustancia de mi viejo mediodía de labios, de mi viejo mediodía de miradas. Un turbio laberinto de estrellas ahumadas enreda mi ilusión casi marchita. La sombra de mi alma. Y una alucinación me ordeña las miradas. Veo la palabra amor desmoronada. Ruiseñor mío, Ruiseñor, ¿aún cantas?